Como tú Que me escriba algún poema Y que dibuje en la arena Un corazón Con mi nombre Yo traté De olvidarte Pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti Entre la gente pienso en ti Me doy cuenta No puedo vivir sin ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese Que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber Cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo tenés en ti No me haces falta Como el aire Como el agua Mi gran amor Nadie como tú Dice el corazón Dice el corazón En un millón En un millón Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Y soy tan feliz Cuando me encuentro a tu lado Que nada me preocupa el mundo Nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie Nadie Simplemente Cuando yo veo Sale el sol Todo me recuerda a ti Nadie como tú Nadie 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 como tú Te lo repite Te lo repite mi corazón 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 Nadie como tú